Armaduras, antimotines o antidisturbios, así se les conoce a estos característicos trajes utilizados por la policía en ciertos eventos especiales, e incluso posiblemente ya los conocías por haberlos visto en algún noticiero o escena de algún medio de entretenimiento como películas, series o videojuegos. Este video lo realizo debido a una publicación que realicé en Instagram donde estoy utilizando uno de estos trajes y hubo muchos comentarios preguntando por sus características, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de todo lo que necesitan saber sobre las armaduras antidisturbios. Primero que nada debo hacer la aclaración más importante al respecto de estos trajes, y es que muchos piensan que tienen algún tipo de resistencia balística, pero esto es completamente mentira. Sí es posible que bajo algunas características muy específicas sean capaces de detener quizá un calibre bajo como el .22, pero no están diseñados para resistir esta clase de daños. Existen varios modelos, desde los más económicos hasta los de última generación, teniendo una diferencia abismal en la cantidad de daño que pueden llegar a soportar antes de comenzar a dañarse. Pero todo lo que diré a continuación será tomando en cuenta cada variante y encontrando un punto medio entre ellas. Estos están diseñados para soportar agresiones típicas de los disturbios, manifestaciones agresivas o turbas, donde usualmente utilizan objetos punzantes, cortantes y contundentes. Estos trajes se componen de varias partes articuladas que se conectan entre sí para así formar una pieza más grande, pieza que se conecta con otra pieza más grande y así tratar de cubrir el cuerpo completo. Usualmente estas piezas son un chaleco de protección delantera y trasera, protectores de hombros, codos y antebrazos, guantes con protección en los nudillos o en la mano completa, protector de abdomen y genitales, musleras, rodilleras, espinilleras, protección de empeines y tobillos y un casco antiimpactos con careta plástica o metálica. A este también se le suma un escudo de aleación plástica súper resistente, pero eso será tema de otro video. Los materiales con los que estas piezas se fabrican se dividen en dos partes, el interior blando y acolchado, responsable de dar confort a la armadura y amortiguar la energía de los impactos recibidos, la cual se fabrica a base de algodón con un método de tejido muy particular, que permite el correcto flujo de aire entre la tela, esto para evitar que el traje se caliente demasiado y para que la almohadilla siempre esté inflada. Mientras tanto, por fuera, presenta una cubierta fabricada de polietireno de alta resistencia, la cual será la encargada de desviar los impactos y resistir sin romperse en caso de que estos sean directos. El casco, en cambio, está hecho casi enteramente con plástico de alto peso molecular, con almohadillas de algodón y cuero en su interior, junto con una mica plástica resistente y puede tener una reja metálica para protección extra hecha igualmente de plástico, acero o hierro. Seguro te estás preguntando, ¿qué tan molesto es traer todo este equipo encima? Bueno, pues te puedo decir que por experiencia propia no es tan incómodo, suelen pesar alrededor de 9 kilogramos y entre 2 a 4 kilogramos más el casco, lo que repartido entre todo el cuerpo no es demasiado peso. Quizá lo que más llegaría a mermar la movilidad sería el hecho de cargar el escudo, que el casco llegara a quedarte un poco grande, o intentar movimientos donde reduzcas tu tamaño, como por ejemplo amarrar tus agujetas o recoger algo del suelo doblando una rodilla. Pero solo es cuestión de entrenamiento para que estas molestias pasen desapercibidas. Asombrosamente, esta clase de protección soporta una cantidad bastante considerable de castigo. La parte rígida de la armadura es capaz de soportar hasta 120 joules, y la parte acolchada aproximadamente 100, lo que nos da un total de resistencia de 220 joules. Para que te des una idea, una pelota de béisbol viajando a 72 kilómetros por hora genera una cantidad de energía cinética de solo 50 joules, por lo que estarás bien protegido de objetos contundentes. Con respecto a las armas cortantes como cuchillos o machetes, atacando la armadura en una modalidad de deslizar o golpear con el filo con fuerza a través de ella, sí puede tener cierto riesgo, ya que entre más pesada sea el arma cortante, más energía generará. Estarás a salvo de cuchillos o machetes pequeños, los cuales rondan unos 100 joules de fuerza al ser utilizados por una persona grande promedio. Pero un machete grande, un hacha o algo semejante a una espada, podría generar una cantidad de hasta 600 joules y romper la cobertura sólida al igual que traspasar la tela acolchada. Sin embargo, el verdadero peligro no son ni las armas cortantes ni las contundentes, sino las punzantes o cortopunzantes. Dígase cuchillos, destornilladores, abrecartas y cualquier cosa que tenga una punta fina destinada a apuñalar. En este caso hay dos peligros latentes. Uno, el traje no es hermético y tiene varias articulaciones por donde dicha arma podría pasar, como en las axilas, cuello, parte alta de los muslos, parte trasera de todas las piernas, las muñecas o la parte frontal de la articulación de los codos. Y dos, que si se ejerce suficiente presión en un impacto a 45 grados con un objeto de punta fina, éste sí podría traspasar la armadura. Pero quizá para lograr esto se necesiten utilizar las dos manos, por lo que es poco viable que suceda en una situación real, donde varios oficiales forman sus filas defensivas, todos juntos apoyándose unos a otros. También me gustaría agregar que algunos trajes cuentan con tela retardante de fuego, ya que es posible recibir ataques con bombas molotov, lo que le dará al oficial segundos suficientes para retirarse el traje en llamas. Así que resumamos, tienes una armadura bastante liviana a prueba de la mayoría de ataques físicos convencionales, que no te hace perder demasiada movilidad y que resiste contra fuego. Parece que nada puede malir sal, pero no todo es perfecto. La mayor dificultad al utilizar esos trajes es lo caluroso que pueden llegar a ser, aunque claro depende del clima del lugar. Personalmente en mi ciudad llegamos hasta los 42 grados centígrados en tiempo de calor, por lo que practicar con esto puesto es un martirio. Más aún si en algún evento o práctica se utilizan agentes químicos agresivos para controlar agresores, ya que el casco no deja circular demasiado bien el aire, por lo que tendrás una constante irritación ocular y en sí todos los síntomas que causa por ejemplo el gas pimienta. Otro detalle que podemos decir al respecto es lo fácil que es montarlo y desmontarlo para colocarlo en el usuario. A una persona sin experiencia podría tomarle unos 5 minutos en lo que asimila a donde va cada pieza e intuye que debe colocarse primero, pero los oficiales parte de estos grupos están entrenados para colocárselo y estar formados listos para avanzar en tan solo un minuto. Y bueno, creo que esto es todo lo que les puedo decir al respecto de los trajes antimotines. Así que esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar a los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo especial a los sargentos de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar el canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido extra y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.